¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Assassin's Creed Origins, el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior en donde según yo todavía no terminamos el prólogo, no sé, no estoy seguro, pero yo no recuerdo haber terminado el prólogo, ahorita por lo pronto mi misión es matar a esa cosa, bien, estoy de cazador porque tengo que conseguir unos materiales, cuero blanco, es lo que me piden, con esto servirá, gracias, ahí está, bueno, bueno, me dijeron que tenía que sacar al águila así de esta manera, a Zenu, para que él buscara los materiales, vean que bonito, vuela y consigue los materiales, por ahí se ven, puedo marcarlo con X y ya cuando regresa otra vez, me aparece señalado en el mapa, entonces ya está cumplida mi misión, solamente tuve que matar a un pobre animal, que ni la debía ni la debía, pero ni modo, abre la página de equipo para mejorar tu peso, a ver, vamos a checar, equipo, mejorar mi peto, ¿dónde está mi peto? mejorar mi peto, pues, es este, ¿no? equipado, no, es esto, es esto de aquí, sí, esto es lo que tengo que mejorar, eh, dejo presionado X y se mejora, peto sube de nivel, órale, qué bien, órale, qué bien, misión cumplida, ¿no? Sí, misión completada, 500 de experiencia, bueno, 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 ¿me van a dar otra misión o tengo que elegir otra del mapa? Esto está bonito, eh, porque puedes elegir la misión que tú quieras, ya sea una misión que te ayude a crecer a tu personaje, a hacerlo más fuerte, o una misión para avanzar en la historia, eso es decisión tuya, completamente, buscar una misión nueva, cuando quieras encontrar una misión nueva, busca los signos de admiración, tu águila te ayudará a encontrarla y podrás abrirla directamente en el mapa del mundo. A ver, entonces, aquí están, son estas, mira, de hecho, ni siquiera necesito al águila, puedo simplemente marcarla así, y ya, no hay necesidad de buscarla con el águila, a ver, vamos a esta de acá, a ver qué es, mira, 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 antes de, antes de irnos a la misión, quiero ver, y de pura casualidad está todo agujerado el lugar, ¿no? O sea, me lo acomodaron todo para que yo me pudiera trepar, quiero ver si puedo sincronizarme con esta atalaya y tener una mejor visión del mapa, que mira nada más qué bonito, mira nada más qué bonito, a ver, sincronizar con triángulo. No sé qué tiene este paisaje de verdad, que me gusta, o sea, yo sí que es desierto y todo, pero las palmas, el oasis, no sé si vieron que tienen como un arroyo ahí que atraviesa toda la aldea. Me gusta el paisaje, o sea, yo sí viviría en un lugar así, aunque fuera desierto, sí viviría en un lugar así porque, porque está bonito, o sea, no es 100% desierto, sino que también tiene, tiene cierto encanto, ¿no? Tiene cierto YNZQA, que yo no sé qué. Dice que necesita ayuda, de que le eche el, que necesitan ayuda con estas cosas, miren. Misiones, nivel sugerido, nivel 2, reunión familiar, misión secundaria, nivel 2, un hombre llamado Teremun, o Teremun, no sé qué onda, está encarcelado junto a otros por protestar. Yo lo salvo, yo lo salvo, ¿cómo carambas no? A ver, primero vámonos por esta, ¿no? Y esta también, pero ya después. Primero vamos por una. Primero vamos por esta y después vamos por la otra, dos misiones añadidas, entro al mapa, y aquí están las misiones, miren, esta, reunión familiar, vamos a marcarla en el mapa. Encuentra tu objetivo, indica la posición próxima del objetivo, o sea, ya con esto, sé dónde va a estar, está a 340 metros, puta mano. Mi caballo, ¿cómo lo llamaba? Hay una forma de llamarlo, ¿no? ¿Cómo era? ¿Era así? Sí, era así, déjase apretada la flecha hacia abajo, y aquí sale, mira, colmillitos. Yo lo llamo colmillitos. ¿Por qué? Porque sí, así se me ocurrió un nombre bien original. Con permiso, con permiso que los plancho a todos, quítense. Largo, largo que si no me los voy a plan... Quítese, quítese, no se atraviese, quítese de esa palmera. Hola, ya llegué. Hola señor, ¿quiere que lo mate o qué? No, ¿esta es como la prisión? Sí. Quiero pensar que esta es la prisión, ¿no? Me voy a bajar del caballo. ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? Bájate. Seguir camino. No, así no es. ¿Cómo era? ¿Ah, sí? ¿Con cuadrado? No, no es cierto, tampoco es con cuadrado. Bajar, con círculo, ok. Así era. Tengo que infiltrarme aquí en la prisión, para saber qué onda. Miren, templo de Amun. Ya al momento de que esto se pone de color rojo, significa que ya estamos en peligro mortal. Por favor, déjame salir. Mi familia me necesita. Mi familia me necesita. Por favor, déjame salir. Aquí está, míralo. Ya lo encontré. Si es o no es. Si es o no es. Ya no sé, la neta. Ya la neta ni sé. Hay un objetivo cerca, pulsa, para llamar a Zenu. Pues es este, ¿no? Hola señor. Vine a liberarlo. No se preocupe. No sé si sea él o no. Se llevaron otros cuatro sacerdotes. Ok, no, no. Este no es el objetivo principal. Prisioneros en el templo. Nueva misión. Objetivos de ubicación. Si yo dejo presionado esto. Ok, misión no conseguida cercana. El falso oráculo. Mta mano. Bueno. Rescata a Teremun y a los granjeros. Pero primero me voy a tener que descabechar a ese. Flecha de fuego. ¿Vieron que se encendió la flecha? No sé si se dieron cuenta, pero se encendió la flecha cuando la puse por la antorcha. Qué buena onda, ¿eh? Eso sí me gusta. No, me están viendo. Me vieron. Me llevan. ¿Quién me vio? No me vea, señor. No me vea. Me voy a matar. Uy, ta mano. No, no, no. Esto ya está complicado. Esto ya se me está complicando. Necesito hacer algo al respecto. Se me olvidan los botones de batalla. Como no lo jugamos mucho tiempo. La última vez. Pero esta espada lo que tiene de bueno es que envenena. Al estarla usando, envenena. Estás ahuyentando a mi águila. A mi águila no le hagas nada, ¿eh? A Senu no me lo estés corrobando que sí te mata. Baja y te... ¿Ven cómo se pintan como de color azul? Es porque mi espada tiene esta habilidad que le permite envenenar a los enemigos a los que golpeo. Está chida. ¿Dónde está la gente que tengo que salvar? Pues supongo que tendré que buscarlos nada más, ¿no? Primero. Aquí hay un cofre con materiales y dinero. Y dinero y materiales. No, no. Coli, no. Olvídalo. Tiene... Ni siquiera le estoy atinando nada. ¿A dónde vas, papacito? ¡Ándale! ¡Eso! No es la cabeza. Es que tarda mucho en disparar la flecha. No es como que la suelte muy rápido. ¡Ya muérete, caray! Ya te mueres, ¿no? Ya. Adiós. No, no es cierto. No se murió. No se murió. Ahí está. Ok, la brega. No, ahora sí se murió. ¿Ya me vio? No, no me ha visto. No me ha visto, joven. Ni lo intente. Ni lo intente, ¿eh? No, sí, ya me vio. Este sí ya me vio. Bueno, ya que... Ok, ¿la? ¿Por qué volteas para allá, mono? No, no, no. No te digo. No te digo. Oye, se envenena. ¿Por qué se envenena solitos y yo ni le estoy haciendo nada? ¡Qué buena onda, mira! Saquear. Órale, un tesoro. Una cabeza de serp... No, un flamenco. Un flamenco. Pues no sé qué... ¿Qué tiene de chido un flamenco? Pero pues ahí está. ¡Ah! El águila los mata. Órale. Y es como comida, ¿no? Quiero pensar. El águila mata... A los flamencos. Y pues gracias a ellos quiero pensar que puedo conseguir, este... Comida, ¿no? Debe ser comida para mí. Muerto. Buena. Y me dice que hay un objetivo cerca, pero pues tengo que sacar al águila para que los encuentre. O sea que no tengo forma yo de encontrarlos por mi cuenta. Necesito sacar a Wiwi al águila, ¿no? Ah, mira. Se va cerrando el círculo. Oh, entonces así es como se usa. Allí hay uno. ¿Dónde estará el otro? ¿Dónde estará el otro? No, pues... Creo que no hay otro, ¿eh? Tengo que irme directamente por ese y ya se acabó. Aquí hay uno, mira. Lo voy a matar sigiloso. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo matamos sigiloso. Eso, así. Estaba pelón, mire. El tipo ese... Estaba pelón. Pobre tipo. Ese es que es el sol, ¿no? El exceso de sol es el que lo deja pelón. Oh, qué buen disparo. Qué buen disparo. Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado que mi arma está... Cuidado que mi arma está envenenada. Eso. Bien bonito que se muere. Tengo que acordarme bien cómo se pelea. Ya ni siquiera me acuerdo bien cómo se hace esto. Este es el prisionero. Mira, lo tienen en una jaula como perro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? No hay que ser así. Abrir la puerta. ¿Qué no la pudieron abrir ellos? Me pregunto yo. Rescata a Teramun. ¿No está? Se nos murió el objetivo. Ni Pepe. Vamos a recogerlo. Vamos a recogerlo para que le den una digna sepultura. Bueno, no sé si los egipcios sepultaban, quemaban, cremaban, momificaban o quién sabe qué hacían, pero... Yo se lo tengo que llevar a su familia, ¿no? Es mi deber ciudadano. Es mi deber ciudadano llevarlo a su casa para que lo sepulten. Ahora, salir por la... Por este lugar va a ser lo complicado. Vamos a dejarlo aquí en la hierbita donde nadie lo va a ver. Ahí. Ahí quede ese señor. Vamos a partírsela a este. Justo en la cabezota. So... Nadie, nadie. Nadie vio nada. Uno más. Uno más. So... Ya. Ya le voy agarrando a este arco. Más o menos. Más o menos le voy agarrando la onda a este arco. Corre, 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 corre. Bueno, tampoco le puedo exigir tanto porque va cargando a un fulano como de 70 kilos. Entonces, no le podemos exigir demasiado al pobre. Está a 200 metros su casa. ¿Por qué no vives más cerca de la prisión, mono? Me complicas las... ¡Uy! ¿Vieron eso? Se aventó un salto cargando a un fulano de 70 kilos. No, hombre. Nadie hace eso. Si tú saltas desde esa distancia, desde esa altura, cargando un fulano de este peso, te embarras en el suelo. Te embarras en el suelo. ¿Él de qué privilegios goza? Está demasiado musculoso. Esas piernas de corredor olímpico que no manches, ¿eh? Se les nota que no tenían vehículos en aquel entonces. Puro correr. Puro correr y escapar. Aunque tiene caballo, pero pues eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es muy diferente. ¿Qué es eso? ¿Una fogata? No me quemo si paso por aquí. De casualidad. ¿Y si lo hacemos barbacoa, el vato este? A ver, vamos a checar. Hay que hacerlo barbacoa. No, pero ponlo arriba de la fogata. No, no sabes. No sabes hacer barbacoa. Por eso no comían bien los egipcios. Por eso la comida de los egipcios está bien gacha. Oh, la mataron. Oh, la mataron. Ah, qué mala onda. Ah, qué mala onda. Qué mala onda. Mataron a su esposa y a sus hijos nada más porque él se le ocurrió protestar. Por su culpa, ¿no? Como... Ay, ahí están, míralos. Todos envueltitos. Como cuando te matan por protestar. No sé por qué me suena familiar esa historia. Un punto de habilidad. Ya soy nivel 3. Oh, qué bien. Un punto de habilidad conseguido y ya soy nivel 3. ¿Dónde equipo? Aquí está puntos de habilidad. Puedo ponerlo aquí. Desvío un ataque al pulsar círculo con el escudo. Y le puedo regresar un espadazo. Eso me sirve en combate. Creo que me pongo esta habilidad. Me gusta. Me gusta. Siguiente visión. A ver, vamos aquí al menú de las misiones. En esta me piden nivel 3. Vamos a subir. Ya que soy nivel 3, vamos a hacer esta misión para seguir... ¿Dónde está? Pues sí, es en esta dirección, ¿no? Sí, no. Es en esa dirección. De hecho, está un poquito lejos. Está a 800 metros. Bueno, ahorita vamos a hacer un viaje rápido y nos vemos allá. Encuentra la cueva de Amanai en las montañas. Nada más tengo un pequeñísimo problema. Digo, híjole, ya me vio. No, pues ni Pepe. Lo mato. Lo mato y se acabó. ¿Ya qué? Lo mato y se acabó. Adiós. Por chismoso. Por andarme dando lata. El único problema es ese. Que es una restringida este lugar. Entonces, para llegar allá, a lo mejor me voy a ver en problemas. Tengo que entrar aquí, pero... Nada que no se pueda arreglar. Este mono puede arreglarlo todo. Vamos a sacar al águila. ¿Cómo se sacaba el águila? No, así no. Así se... Así se... No, así se saca la antorcha. ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Cómo se sacaba? Ah, sí, así es. Se me olvidó. A ver, aquí están los objetivos. La cueva de Amanai, que está allá arriba. Ajá. Supongo que primero me voy a reventar a estos, ¿no? ¿Puedo atacar a uno? ¿Se acuerdan que en Far Cry Primal el águila podía... Bueno, no era un águila en ese. En ese era una lechuza, creo, un búho. No me acuerdo qué era. Pero podía matar a un objetivo, ¿no? Ahí está, mira. Blanco localizado. Bien. Bien hecho, mi águila. Eres lo mejor del mundo, ¿eh? Esa águila es lo mejor del mundo. Vamos a reventarnos a ese. Zúmbele. Zúmbele. Ah, caray, no tengo munición. Uy, no tengo flechas. Uy, no tengo flechas. Ahora qué carambas voy a hacer. Pues ni modo, me voy a salir de aquí y vamos a ver si podemos trepar por este lado. Sí, pues vamos a trepar la montaña de este lado. De hecho, creo que ni siquiera es necesario entrar al lugar ese. Yo nada más entré para matarlos por matarlos, ¿no? Ahí hay unos monos, los mato y se acabó. Pero de hecho, ni siquiera era necesario. A ver, subamos por acá. Por acá. Por acá. Chale, si me acabó la munición, tenía ganas de matar a uno más. A ver, súbele. ¿Por qué no está subiendo? Bien, así. Ya estoy cerca, de hecho. Estoy como que me siguen persiguiendo, desgraciados. Déjenme tranquilo. Estoy subiendo una montaña, carambas. Encuentra la cueva de Amanai. Ya, está encontrada. Mata a los bandidos que ocupan la cueva. Híjole, yo sin flechas. Tengo que matarlos y yo sin flechas. Pues ya qué. Bueno, este capítulo, antes de seguir avanzando, quiero aclarar que este segundo capítulo de Assassin's Creed Origins lo están escuchando también en inglés. Porque bueno, es día 26 de octubre, todavía no sale el juego oficialmente. Eso quiere decir que los servidores todavía no están abiertos. Los servidores todavía no están abiertos, por lo que no he podido descargar el idioma español. Pero en cuanto esté todo listo, o sea, en cuanto ya salga el juego oficialmente, ya van a activar la descarga del español y podremos hacerlo, ¿no? ¿Qué onda? ¿A dónde voy? Ya hasta me perdí. Por andar con el águila ya hasta me perdí. No, sí es aquí. Sí es aquí. Ando se quedó de onda, pero no, sí es de este lado. Sí, ya cuando salga el juego, o sea, mañana, espero ya poder descargar el idioma español y ya van a estar escuchando el juego en español. Espero de verdad que sea español latino. Si no es español latino, pues ya ni Pepe, ¿no? Yo de verdad quisiera que fuera español latino, pero si no se puede, no habrá nada que hacer. No tengo munición. ¿Cómo lo mataré a ese? Pues ni modo, me voy a bajar sigilosamente, sigiloso. Voy a bajar sigilosamente, sigiloso. Y le voy a dar cuello justo aquí. Eso. Justo aquí, bien. Y el otro ni cuenta se dio. Incapacita. Este mono ni cuenta se dio. Híjole. No, no lo alcancé. No, sí lo alcancé. Olvídenlo. Olvídenlo, sí lo alcancé. Zona de erradicación. Me lo soné, cállese, no se queje, hombre, que lo van a escuchar. No sea chillón. ¿Los podré matar? Es que tengo la duda de si se vuelven a levantar, me voy a ver en problemas, ¿no? Si estos monos se vuelven a levantar, me voy a ver en problemas, entonces no sé si sea necesario matarlos. Espero que no. Espero que no se levanten. Ya están incapacitados. Saqueamos esto. Ya tengo flechas. Qué bueno. Saqueamos esto. Un arco nuevo que no me viene nada mal. Vamos a equiparlo aquí en equipo. Aquí está, mirad. Arco nuevo. Este que tengo. No, no manches, tiene más, más cuatro de daño. Me lo equipo, claro que sí. Claro que sí me lo equipo y además de todo, uy, vi un pie moviéndose y dije, chin, ya me cacharon, pero no, 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 no es cierto. Saqueamos las flechas. Órale, tengo flechas de todo tipo. Tengo flechas de todo tipo. Erradicar. No, incapacitar. Yo dije erradicar, pero no es incapacitar, ¿no? Erradicar lo suena demasiado violento. Sacamos más flechas. Ahí están. ¿Cómo se cambia del tipo de... Oh, qué bonito arco. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron este arco cómo apunta? No, me gusta, me gusta, me gusta el arco. Me gusta el arco. Por aquí debe haber más monos. Mi objetivo aquí es mata a los bandidos que ocupan la cueva. Mi objetivo es matarlos nada más. Pero, también, a ver, voy a ver si puedo marcarlos. Me dicen que encuentre los tres tesoros. Es como un objetivo secundario. Encontrar los tres tesoros que están perdidos aquí en la cueva. Allá abajo hay uno. Ya encontré otro. Ya encontré otro. Bájate, 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 mono. Bájate, mono. Bájate, mono. Aquí. Agarramos este y llevo dos. Uno más. Oh, un hacha. Creo que no la necesito, el hacha. Tengo armas mejores que esa. Ya tengo armas legendarias y apenas vamos comenzando. A ver, falta un tesoro. ¿Dónde estará? Tiene que estar allá al fondo donde están ellos, ¿no? Por lo pronto aquí hay unas... Shit. Shit, me vieron, me vieron, me vieron. No, no es cierto. Me estaban viendo, pero al final, al final, creo que pude evadirlos. Voy a incapacitar a uno y al otro me lo voy a sonar. ¡Mátalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buena! Ahora marcamos a aquel. Marcamos a este. ¡Uy, uy, uy! Espérate, espérate. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mono? Bien, tengo que posicionarme. Tengo que agarrarle la onda a este método, a este modo de pelea porque es diferente al de los otros Assassin's Creed. Entonces, ¿qué hice? No, para cubrirte es con este. Estoy bien mal. Mira, mira nada más. A ver, ¿por qué estás marcando a aquel si quiero marcar? No sé. No le agarro, cuando son muchos enemigos te saca de onda porque quieres marcar a uno, marca al otro. Entonces, empiezo a creer que ni siquiera conviene marcar a los objetivos como tal. Ni siquiera conviene marcarlos, conviene más simplemente golpear y se acabó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen fregadazo! Ok. Vamos a ver si puedes contra esto, mono. ¡Ah, caray! No, 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 no. Sí puede. Sí puede, olvídenlo. Sí puede. Sí puede, sí puede, sí puede, pero ya, ya me lo reventé. Es que no se supone que le hice como que un supercargado o algo así. Se supone que le hice como una especie de de ejecución, pero la aplicó muy raro. O, o más bien quiero pensar que cada arma tiene su propia ejecución diferente, ¿no? Más bien es eso. Son diferentes ejecuciones para diferentes tres de tres tesoros. Bien. Ubicación completada. Cueva de Amanai. Listo. ¿Que no había otro tesoro por aquí? Yo como que me acuerdo que lo vi. A ver, marqué aquí y apareció... No, no era tesoro. Más bien eran estas flechas. Ok. Entonces, no hay nada que perder. ¿Subí de nivel? No, casi subo a nivel cuatro. Necesito seguir haciendo más misiones o matando más enemigos para ir subiendo de nivel. ¿Tú quién eres? La primavera, te lo ganaste. Gracias a los dios. Los agricultores necesitan esto desesperadamente. Estoy muy agradecido, Bayek. Es como tener a nuestro Medjay de volver de nuevo. Estoy feliz de que me pudiera ayudar. ¿Que Amun cambie con ti, Senni? Que Amun te acompañe. Gracias por sus buenos deseos, señor. No sé quién sea, pero gracias. Es un manantial. Ok, entonces los bandidos lo tenían... lo tenían secuestrado, el pobrecito manantial. No podían beber agua limpia. Estaban bebiendo agua con caca, con orina, o no sé... Yo... No sé qué onda. Pero la cosa es que no era saludable, ¿no? No era nada sano. Entonces, ahora ya pueden beber agua de la chida. Agua de la chida y yo voy a entrar aquí para matar a estos monos nada más porque sí, porque se me hincha en gana hacerlo. Oh, este arco dispara nada más así a la brava. Nada más dispara y ya, no necesitas cargar la flecha. Oh, entonces si me gusta, entonces perdónenme, pero sí me gusta. Voy a matarlos a todos. A todos, infelices. Hay materiales también ahí, por ahí. Por ahí hay materiales. Bien. Disparó en la jeta. Un disparo en la jeta y adiós. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Hay otro por allá. Voy a ir por aquel. Creo que entre más mate, más cerca voy a estar de subir de nivel. Entonces vamos a ir avanzando. Tranquilos. Tranquilos, felices. Y vamos a partirle la cabezota a ese. Adiós. 339. No manches. Qué disparos críticos tira este arco. Me gusta. Campamento de escarpa. ¿Lo puedo conquistar? ¿O será que todavía no me activan esa...? Voy a matar a aquel. Porque es el que está volteando para acá. Entonces nadie se va a dar cuenta de que yo estoy aquí. ¿Ya me vieron? No, no, no. Nadie me ha visto. Nadie me ha visto. Uy. Este no es malo. El que es malo es ese de allá. Oh, ya no tengo munición. Ya valió cake. No tengo munición, amigo mío. No tengo munición, amigo mío. Muere, muere. Uy. Bien. Bien esquivado, bien esquivado, bien esquivado. Ya le voy agarrando a la onda. Se murió por el veneno. Punto de habilidad, nivel 4. Se los dije. Se los dije. ¿Qué iba a subir a nivel 4? Nada más con matar a estos locos. ¿Qué? ¿No me da nada? Ni un saqueo siquiera. Nadie por aquí. Mata al capitán, saquea el tesoro. No, entonces sí es un... Sí es una... Sí es una fortaleza que puedo... Es un campamento que puedo conquistar. Ok, entonces voy a trepar aquí. ¿Dónde está el capitán? ¿Quién sabe? Eso sí está raro porque me dicen que para conquistar esto necesito matar al capitán. Saquear el tesoro creo que es este. Entonces de esto no hay bronca. El tesoro es un narco que está chido por lo que alcanzo a ver. El tesoro ya está. ¿Ahora dónde está el capi? Esta casa se ve grandota. Se me hace que el capitán tiene que estar por aquí. Si está el capitán debe de estar en una casa. Alguien me dio. ¡Oh sí! Esta es la casa del capitán. ¡Se los dije! ¡Se los dije! Esta es su casa. ¿Qué? ¿Me escondí? ¡Oh, qué buena onda! Me escondí ni cuenta se dio. ¡Oh! Bueno. ¿Dónde está? ¡Oh, que la fregada! Bueno, ya qué. ¿Ya qué? ¡Ya mátalo! ¡Mátalo, mono! ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿vas a pegar o qué? ¿Va a pegar o qué, capi? Me tiene miedo, ¿no? ¿Me tiene miedo el capi o qué? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Con el puro veneno! ¡Bueno! A ver. ¡Ábrase! ¡Dame un espadazo! ¡Dame un espadazo! Necesito que probar mi nueva habilidad. ¡Esa mera! No, esa no era. No es cierto. Esa no era. Necesito que me dé un espadazo. ¡Esa! ¡Esa es la habilidad que yo quería! ¡Adiós al capitán del campamento! Sin el capitán y sin el tesoro no son nada estos tipos. Ahora, este campamento es mío, ¿no? Campamento escarpa de coral. No, de hecho, no. Yo pensé que después de haber matado al capitán y saqueado el tesoro, el campamento sería mío. Pero no fue así. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Algún día volverá a aparecer otro capitán y vendré y lo volveré a matar. No me importa. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Estos episodios son cortos y no me puedo adentrar mucho en la historia porque la gente de Ubisoft, bueno, como todavía no sale el juego oficialmente, todavía no puedo subir toda la historia como tal. Por eso ven que ahorita andamos cotorreando así en el mundo libre. Pero a partir de mañana ya salen los episodios chidos, los episodios chonchos que ya van con la historia a la par para que no se los vayan a perder porque a partir del siguiente la cosa se va a poner muy, muy violenta. Y hasta aquí dejo el capítulo. Ya saben que mis redes sociales oficiales están aquí abajo en la descripción. Está también mi canal de Twitch en donde hacemos transmisiones en vivo todos los días. Vamos a subir también transmisiones de Assassin's Creed. Vamos a estar haciendo exploración del mundo libre, etcétera, etcétera para que no se lo vayan a perder. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Híjole, se me va a bollar mi espada. No hagas eso, mono. Sí, definitivamente. Definitivamente se me va a bollar. Ojalá haya un herrero por aquí que le pueda sacar filo o algo, ¿no? Estaría chido. Estaría chido poder mejorar esa arma porque es muy buena. Muy, muy buena.